¿Qué te voy a decir? Nada puedo inventarte Solo sé qué pasó y lo pude evitar Esto no lo pensé, tampoco estaba en mis planes Te lo voy a contar, me enamoré de mi amante ¿Mi vida, mi amor? ¿Qué? ¿Ya no me quieres más? Yo le doy, yo le doy ¿Qué te voy a decir? Nada puedo inventarte Solo sé qué pasó y lo pude evitar Esto no lo pensé, tampoco estaba en mis planes Te lo voy a contar, me enamoré de mi amante Sé que vas a decir, que soy todo un cobarde Que siempre te mentí, pero déjame hablarte Ella me rescató, donde tú me dejaste En el fondo del mar, ella vino a salvarme Me enamoré de mi amante, sexo, pasión y un instante Y aunque sé que es prohibido, yo siento ese gusto A traición excitante Me enamoré de mi amante Y hoy me atrevo a decirlo Te juro que estoy sufriendo Al saber que esta noche no duerme conmigo Fran Perini Esta es tu canción Cuenta con eso Ya no quiero fingir Ni tener que ocultarme Por el bien de los dos Te quiero confesar Que aunque no lo pensé Tampoco estaba en mis planes Pero es la verdad Me enamoré de mi amante Me enamoré de mi amante Sexo, pasión y un instante Y aunque sé que es prohibido Yo siento ese gusto A traición excitante Me enamoré de mi amante Y hoy me atrevo a decirlo Te juro que estoy sufriendo Al saber que esta noche no duerme conmigo Me enamoré de mi amante Sexo, pasión y un instante Y aunque sé que es prohibido Yo siento ese gusto A traición excitante Me enamoré de mi amante Y hoy me atrevo a decirlo Te juro que estoy sufriendo Al saber que esta noche no duerme conmigo No, no duerme conmigo No, no duerme conmigo Gracias.